Vamos a ir rápidamente con nuestra siguiente invitada, ¿no, Tania? Nos vamos con nuestra siguiente invitada, vamos a hablar sobre la obesidad, ¿no? Porque hay sobrepeso y obesidad que está afectando a los peruanos. Le doy la bienvenida, está en nuestros estudios Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Bienvenida, señora Huamán, a Exitosa. Muchas gracias, Karina, por tocar este tema tan importante en este contexto, sobre todo de crisis alimentaria, en donde tenemos sobrepeso, pero también anemia de desnutrición. ¿Cómo están los números respecto al sobrepeso y la obesidad en nuestro país? Y quisiera que me los divida en niños, jóvenes y adultos. Sí, en este caso, lamentablemente, sabemos que 6 de cada 10 peruanos adultos, mayores de 15 años, tienen sobrepeso u obesidad. ¿Y qué significa este dato, digamos? Es decir, que tienen más de 25 de IMC, de índice de masa corporal, o en el caso de la obesidad, más de 30. Y esta situación, lamentablemente, está empeorando en nuestros niños menores de 5 años, porque según últimos datos que nos ha mostrado la FAO, nos ha dicho que ha incrementado en 0.7 puntos porcentuales, llegando incluso a más del 9% de los niños menores de 5 años con sobrepeso. Y esta situación, lamentablemente, puede seguir agravándose y puede desencadenar en otras enfermedades como diabetes, hipertensión y otras. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué los niños tan pequeños están sufriendo de sobrepeso u obesidad? ¿Se les está alimentando con comida chatarra? ¿Qué es lo que se les da? Sí, lamentablemente, nuestro país también es uno de los que más consume productos ultraprocesados, más compra este tipo de productos, que son estos productos con octógonos, altos en azúcar, altos en grasas, en sodio. Y esto puede desencadenar, evidentemente, el sobrepeso y la obesidad. Y no solamente ellos, sino enfermedades como las que menciono. Demasiado dulce puede desencadenar diabetes, demasiado sodio puede desencadenar hipertensión. Y ya vemos hoy en día adolescentes que están teniendo este tipo de enfermedades cuando antes se veían adultos mayores. Y esta es una de las grandes causas. Y en segundo punto, la práctica de actividad física. No vemos que ahora hay varios alcaldes que están escringiendo más bien el uso de los espacios públicos cuando esto debería promoverse para poder reducir el sobrepeso y la obesidad. Sí, porque algunas veces cuando vienen extranjeros a nuestro país, lo primero que nos dicen es que les causa extrañeza que ven menús por todos lados. Y es comida casera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento hemos saltado de comer esa comida casera, los menús en todos lados, a comer la comida ultra procesada o pasar a los snacks que están pues llenos de grasas saturadas, a preferir la comida de casa? Sí, lamentablemente la pandemia tuvo mucho que ver aquí, ¿no? Cuando hubo esta cuarentena total, luego aperturaron los restaurantes, recordemos, las familias estaban ya, digamos, cansadas de generar este tipo de cocina. Muchas familias ni siquiera cocinaban diariamente y empezaron a pedirse muchos deliveries y esto empezó a agravar la situación. De hecho, nosotros en la práctica, los nutricionistas, hemos visto el incremento de sobrepeso y obesidad, sobre todo en niños, por este consumo excesivo de productos ultra procesados, de grasas saturadas, grasas crans y de gaseosas, porque también hemos visto que se incrementó el consumo de estos productos durante pandemia y la inactividad física evidentemente sumó a que este problema se agrave. ¿Y qué es lo que más se consume acá? ¿Cuál es el producto ultra procesado de las comidas que ustedes han identificado que más se consume entre las familias que hace mayor daño en lo que tiene que ver la obesidad? Yo me imagino que la gaseosa, pero ¿qué más? Sí, la gaseosa como bebible, digamos, y haciendo una cotación, recordemos que una gaseosa de casi un litro y medio puede tener hasta dos veces más de la cantidad de azúcar que debe consumir una persona en el día, para hacer una cotación de lo grave que es consumir este producto. Pero por otro lado, productos ultra procesados como estos snacks, por ejemplo, chisillitos, etcétera, que se consume mucho, se normalizan los cumpleaños en las reuniones familiares, etcétera, y esto lamentablemente hemos visto que ha incrementado incluso en las loncheras escolares. Se está llevando mucho los jugos estos procesados también, y esto se está, digamos, incrementando en vez de incrementarse las loncheras saludables, que sería lo ideal. ¿Y qué se les recomienda a los padres de familia con las loncheras? ¿Qué es lo que deberían llevar los niños en vez de estos jugos? Porque como vienen en botellita o vienen en cajita, me imagino que se les hará más fácil, ¿no?, en vez de mandarles agua, por último. Sí, lo que se recomienda sí o sí es que ahora, en verano sobre todo, que vaya una fruta que tenga mayor cantidad de agua. Puede ser una mandarina o puede ser, por ejemplo, una papaya o melón picados o sandía picadas también. Que sí o sí haya un carbohidrato, un pan con algo, puede ser un pan con pechuga de pollo o con huevo. De alguna manera, de esta manera, se aporte de manera saludable en esta lonchera y se evite el excesivo consumo de azúcares. Tanto gaseosas, estos jugos procesados, estos no van a alimentar a nuestros niños y por el contrario, va a afectar su salud. Evitar también enviar estos productos que tienen altas cantidades de sodio, como estos snacks. Y además, en este pan, por ejemplo, con pollo que se puede enviar, evitar ponerle estas cremas, que esto es algo que también... La mayonesa, el ketchup. Mayonesa, ketchup, mostaza, que tiene alta cantidad de sodio también. ¿Y qué le puedes poner para que no sea tan seco? Podría ser gotitas de limón o podría ser gotitas de vinagre. Digamos, hay sus opciones para poder darle un sabor diferente y evitar este tipo de cremas, que es otro de los productos que hemos visto que se han normalizado, pero que lamentablemente afecta también a la salud. Muy bien. Y cuando te vas a la calle, por decirte, cumpleaños de alguien, van a comer a la calle, ¿qué es lo que no se debe comer por nada del mundo? En este caso, evitar las grasas crans que se pueden encontrar en las papas fritas. Evitarlas o consumir en menor cantidad o reemplazarlas. Por ejemplo, ahora las pollerías se dan la opción de reemplazarlas por papas al horno o papas ancochadas. Hay la opción. Y preferir, digamos, las verduras. Pueden ser cocidas o crudas también. Preferirlas para que de alguna manera tenga un equilibrio ese plato y preferir también la parte pecho, digamos, que tiene mayor cantidad de proteínas en comparación con la parte pierna. Encuentro que tiene mayor cantidad de grasa. Y preferir este tipo de combinaciones para poder tener una alimentación también más saludable. Pero lo más complicado es cuando tú consumes los alimentos ultraprocesados, que tienen grasas trans y todo, pero cuando lo haces en la casa, estás más protegido, ¿no? Eso es lo que me da la impresión de lo que nos estás contando. Claro, en este caso en casa, por ejemplo, se podría utilizar la freidora de aire, por ejemplo. Es diferente o el horno para mi preparación como tal. Cuando salimos a la calle sabemos que hay una serie de opciones, pero lamentablemente estos productos pueden estar preparados con aceite recalentado, puede estar preparado de otra forma y no necesariamente garantizar la salud de la persona como si en casa lo hacemos. En casa tenemos mayor cuidado, digamos, y utilizamos alimentos de calidad. Hoy en día, y es importante también instar a las municipalidades para que fiscalicen a estos restaurantes, fast food, etcétera, para que se evite utilizar este aceite recalentado y de alguna manera seguir afectando a la población. Muy bien, ¿y qué productos son los que deberían utilizar los padres para los niños, para los adolescentes, que sí son muy nutritivos y que no engordan ahora, que nadie quiere engordar y que están pensando en la playa? Tú sabes, ahora los adolescentes, los jovencitos, no quieren estar fuera de línea porque se viene el verano. Sí, indicar dos cosas que son sumamente importantes. Según los últimos datos, nos mencionan que ha incrementado en 300% los trastornos de conducta alimentaria, anorexia y bulimia. 300%? 300%. Entonces, hay que tener mucho cuidado con normalizar la excrema delgadez y normalizar las dietas de lámpago o mágicas que se ven en Internet y que no necesariamente son las más adecuadas. 300%, o sea que sí, sí existe un problema de fondo con nuestros niños y adolescentes. Tú me estás diciendo que esos números son aquí en el país. Así es, aquí en el país y la anorexia y la bulimia está, presentan adolescentes. Nosotros, cuando hemos ido a intervenciones en colegios, hemos identificado estos casos sumamente preocupantes, los cuales les hemos notificado a los directores para evitar normalizar la excrema delgadez y este tipo de conductas alimentarias en donde no se almuerza, no se toma desayuno, se come muy poco, solamente se toma agua en todo el día. Esto no es normal, eso no debería darse y menos en un adolescente que esté en proceso de crecimiento. Se debe garantizar la alimentación saludable, pero sí o sí que tenga por lo menos las tres comidas en el día. Desayuno, almuerzo y cena y evitar normalizar, digamos, algunos datos mágicos o algunas hemos visto vacunas anti-obesidad que lamentablemente han salido, eso no existe. Eso hay que dejarlo totalmente de lado porque aquí no solamente es de la apariencia física que hablamos, hablamos de la salud. Hay que mantener la salud y la alimentación saludable para evitar otro tipo de enfermedades porque el no comer te crea de gascritis, te crea de problemas agrointestinales, otro tipo de problemas que pueden desencadenar en mucho peores en el futuro. Claro, pero ya la bulimia y la anorexia ya estamos hablando del ámbito de la salud mental, ¿no? Así es, es un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto. Muy bien, pero ya, ¿cuáles son los tips para esos chicos o familias que quieren comer saludable sin engordar, no tienen problemas de bulimia, no tienen problemas de anorexia? ¿Cuáles son los superalimentos, supernutritivos tipo quinoa que no te engordan pero que estás bien alimentado? Uno de ellos es el consumo adecuado de frutas y verduras. Recordemos que solamente uno de cada 10 peruanos mayor de 15 años consume la cantidad de frutas y verduras que debería. ¿Cuánta cantidad de ensalada? Dos manos juntas. La cantidad que alcancen esta puede incluirse en un plato de almuerzo, digamos. Por otro lado, incluir cereales que pueden tener mayor cantidad de fibra. Entonces, en vez de el arroz, podrían reemplazarlo por quinoa, el arroz, para que de esta forma también la fibra nos ayude a poder tener un equilibrio en nuestra alimentación. Por otro lado, agregar también otras verduras que pueden tener fibra, como puede ser la vainita, por ejemplo, consumirla de forma muy continua. Y además, preferir las preparaciones como, por ejemplo, el pollo, el pescado, pero al vapor o sudados en vez de fritos. Y esto sí o sí lo tienen que incluir los adolescentes porque están en proceso de crecimiento y las proteínas de origen animal tienen que incluirlas para no descuidar, digamos, su alimentación y su crecimiento y sobre todo alimentos también ricos en calcio. Por ahí no me gusta la leche, pero el yogur lo puedo incluir, un yogur descremado, el queso blanco es el que menos grasa tiene. Entonces, preferir los blancos en vez de los quesos amarillos. Preferir, digamos, las carnes magras como son la pavita, como son el pollo, en vez de preferir carne de cerdo o de res para poder evitar el consumo excesivo de grasas saturadas. Entonces, son tips, pero sí o sí, como digo, los adolescentes tienen que consumir alimento completo para que puedan nutrirse y crecer saludablemente. Muy bien, muchas gracias entonces a Jessica Guamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Ojo con las cifras que ha dado de anorexia y bulimia. Ojo con sus hijos en la casa. No es normal que solamente estén tomando agua y porque ellos se ven gordos, eso hay que ir al psicólogo o al psiquiatra rápidamente. Y si quieren mantenerse pues en línea, ya ha dado los tips necesarios. No es que deje de comer, es que sepa comer. Muchas gracias a la nutricionista Jessica Guamán. Ahora vamos a cambiar de tema rápidamente y nos vamos a ir a una campaña.